sean bienvenidos a este juego muy genial bueno primero que nada el juego es muy copado se llama clash royale y ahí esta este juego me lo recomiendan pimo tomas tengo aquí voy a presionar el no dice batalla y lo vamos a hacer aquí vamos a jugar osea no he jugado el juego y se lo ven apenas ustedes soy aquí virgen en este juego y en otras cosas también bueno vamos a jugar yo soy el de abajo osea yo soy el equipo azul y los de arriba son los malos yo siempre solo elijo una carta de estas por ejemplo elijo al gigante o le hago la flecha al libro ahora tenemos éste ahora vamos a dispararle a un gigante el gigante que llega a solucionar el gigante es ese que va caminando este lo que me gusta del gigante es que le disparan y no muere osea le disparan y tardan unos 5 minutos de morir oh ya matamos un castillo ya matamos un castillo ahi ahi se ha cajado tengo que jugar yo vamos a mandar a la bueno vamos a dejarla a la quera y vamos a poner a la mosquetera porque es igual que el gigante tarda horas de morir pero se puede ver que el castillo ya perdió osea que la es buena ella vamos a lanzarle flechas aquí a nuestro a nuestro contingante 60 segundos no no voy a ganar en 60 segundos como creen vamos 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 le voy a mandar un gigante le voy a mandar un gigante para que muera no 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 agregamento ah no 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 lo no no los cabellos ay 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 estoy ahora que se me voy 17 segundos y la mosqueta y la mosqueta era 9 8 no ya esta perdido el temblillo por lo menos se quiere rescatar no se quiere fin de la partida bueno nadie ganó nadie perdió está bien ahí como podemos ver ganamos una corona mientras que el equipo de arriba no osea yo soy el azul gané y vamos a ponerle dice vale y aquí esta creada su chave ganamos dinero y ganamos un trofeo que podemos ver que esta aquí vamos a presionar vamos a ponerle aquí donde dice bueno mejor yo lo hago porque tampoco es que no no alcanzo a verme ahí en la pantalla así que lo vamos a poner aquí en este botoncito ahí no se si se va a alcanzar a ver enfoca en boca aquí le vamos a dar le damos aquí y nos acercamos y le damos justo aquí para aquí ahí y ahí se puede ver que esta marcado con algo verde le damos a presionar y aquí vamos a decir usar diamante y que pasa cuando usamos diamante pues como el csv abrimos una caja y nos acaba de tocar oro y nos tocó un meteorito los meteoritos me gustan pero son muy buenos y nos sacó el ejército de esqueletos no esta nada mal no esta mal vaya soy muy genial en este juego no si soy genial en este juego para ser apenas una persona que apenas esta aprendiendo a jugar en su celular y imagínense en el próximo video voy a hacer otro video de Clash Royale si ustedes les gusta esta serie espero que este video tenga mucho apoyo ahhh y tal vez espero que les haya gustado el día que tengo planeado subir mas videos de Clash Royale ahhh que tengan un feliz año nuevo que ahorita estemos con suma mil clases de un boleto por arriba en el próximo video puedo abrir cofres en Clash Royale y próximamente en el CSGO si que ya te puedes suscribirte mi canal a 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 mi canal quien abasto Eva a mi canal a mi canal a mi canal !! a mi canal a mi canal voy a encantador Desupego ¡Ajúdia! ¡Ajúdia! ¡Ajúdia, este cofre!